Se cierra solito Este es mi primer viaje del año 2012 y asimismo el primer viaje más apretado de mi vida porque tuvimos que cruzar una región y de vuelta el mismo día teniendo de ventaja una tarde anterior muchos lo harán a diario pero la aventura era que nos tocaba hacer el viaje en carretera así que de ley iba a ser bastante pesadito soy de Guayaquil así que nos tomó unas 8 horas hasta llegar a Quito que era nuestro destino pero la ventaja de viajar entre amigos es que siempre puedes conversar de cualquier cosa para matar el aburrimiento La soledad es la única que tiene más amigos de los que tiene más amigos la soledad que todo el mundo sea con soledad pero cuando uno está con soledad está solo con soledad y la soledad está con todo el mundo y soledad está con soledad es que soledad no está solo con soledad es que soledad no está solo con soledad es que soledad no está solo con soledad pero todo el mundo quiere estar solo con soledad y también no vieron que se vio el chimborazo de Guayaquil y la soledad no está solo con soledad es increíble yo se ve casi siempre en mi casa lo puedo ver ay pero... en serio? con un telescopio pues no, 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 no es águila no, aquí no más yo no puedo decir yo no puedo decir que veo justicia mira la luna yo no puedo decir que veo justicia yo no puedo decir que veo justicia ¿cómo se ve esa? o sea desde la terraza y en mi casa se vio así nomás supuestamente así se ve porque pero así pero bien despejado así como se vio eso sí, según eso es lo que se dice que parecen los cudos así este chimborazo de Guayaquil así fue lo de la nación de la nación de la nación bonita de la nación bonita la nación bonita así bonita así bonita y como siempre al viajar en grupo hay uno que desea visitar un sitio en especial apenas lleguemos en este caso fue que uno de nosotros quería conocer el panecillo lo loco fue de que ya llegamos en la madrugada pero igual decidimos cruzar la niebla de Quito para subir al lugar pero bueno a veces hay personas que llegan un poco cansadas y ya no lo pueden apreciar en sí parecía una escena de película de miedo pero así mismo fue algo bien estúpido querer subir el panecillo a las 12 de la madrugada esperando no encontrarnos con nada peligroso este es el sitio más visitado de Quito y por el lugar el mirador más importante de la ciudad aquí se encuentra la escultura de la virgen de Quito con sus 41 metros de altura es la número 58 de las estatuas más grandes del mundo pero la número 1 en ser escultura de aluminio recomendación no vayan en la madrugada porque no se puede ver absolutamente nada esa misma mañana nos despertamos muy temprano para hacer lo que vinimos unas tomas de nuestro proyecto en la que estábamos realizando para una competencia entre universidades después de aquello nos fuimos a dar una vuelta por el teleférico de Quito siendo esta la última parada antes de regresarnos a Guayaquil este teleférico este teleférico es el más alto de Sudamérica así que hay que llevar ropa muy abrigada porque en el caso de que no haya mucho sol por la altura y el frío es muy probable que sea ese rollo abuelito yo no quiero ir al lado de la puerta yo no quiero ir al lado de la puerta yo no quiero ir al lado eso sí tengo mucho psicología para el video estos son los árboles muy abucalitos ¿sí que son estos árboles abucalitos? hola estos árboles estos árboles de madera a ver tú me filmas y yo te grabo estaba filmando yo estaba viendo el paisaje se ven muy malos por favor yo no tengo nada pero ahora sí que rudo no cumplió las reglas no arrimarse no sacar la cabeza ahora no arrimarse no arrimarse no arrimarse no vamos a vencerse no 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 botar basura ese no no quedó mira lo ché mira ahí hay arbolitos en medio de las piedras me duele la cabeza mi mareo no hay ñaño mira mira para abajo esa es la técnica ahí es una hormiga ah no no es una hormiga me escuchaste mal hay que saber el poste 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 ¿cuántos son? están enumerados son unos muchos fue un viaje súper corto pero lo bueno es que no fue el último no 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 no